Yo no sabía que te iba a ser tan mal agradecida Mi mamá me lo decía que cuando yo salí otro día tú metías Yo metía, agarré tu trapo, cogí a los muchachos y metí en la casa Me guapo ni malo, lo que tú me sientes otra vez no me pasa Porque a toda injusticia se me asegura, cogeráią, cerco, no me pasa Y 느낌, como cuál tu trapo, cogí a los muchachos y metí en la casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!